Dedico esto con amor a mis queridos compatriotas El que porte el amor, ningún mal lo derrota Es la última gota, ya la se ve agota y se nota He llorado, mojé la mascota No estoy en notas, solo estoy meditando Viendo el tiempo pasar sin pesar Rapeando, escucho gente comentando y hablando La pista viejo, papá Dios, ¿hasta cuándo? Habrá personas con un odio tan grande Solo un ser sin amor no permite que ablande su corazón mundano Preferí ser sano, soy sincero, sin pero con amor Mis hermanos, no soy un gusano, un ruedor, un tirano No soy un traidor, solo soy un humano Con defecto y virtud, aunado a mi actitud Que he llevado su talento a diferentes latitudes Ya la ven esto con mi puerta engregida Vio mi inquietud que la miraba poseída Pues mi esperanza se encontraba distraída Preparando un discurso más de los que cambian vidas Saludos canas, ¿cómo están? Bienvenidas Si, soy yo mismo el hijo de bienvenida Que dejó mujeres frustradas, bienvenidas Que le pegó fuego a mucha gente en la avenida Soy de Jesús y he de esperar su venida No doy de más, le brindo a tú el que me pida No te despidas sin saber que en la vida La moral se perdió, todo el mundo lo olvida Son estados de ánimo, mi cabeza no para El odio del amor por dolor se separa Mientras se prepara mi musa voy sintiendo La embestida de aquellos que me enfrentan mintiendo Con argumentos paupérrimos inciertos Que solo lo creen los que no están despiertos A veces vivo, a veces muerto Mis palabras indican que estoy cuerdo y absuelto Lo que se fueron te lo juro que han vuelto Soy el velero que los lleva a buen vuelto Soy un oasis en mitad del desierto Recordando mi infancia con Delady y Norberto Cambian los tiempos, los sellan, soy un clásico No soy la moda, soy la ley del fanático Vine del sótano, me senté en el ático Con verbo frío que parece del ártico Comparaciones para mi valen belga Son mamadores empleando la helga Si tú me tiras come mierda Recuerda que soy un caco negro esperando una huelga Le bajo así pa' que me puedan comprender Porque no me entienden cuando subo de nivel Bel para creer, tú hoy es mi ayer Yo soy del rey de reyes, no me llega Lucifer Vida, dame vida Vida, dame vida Ha sido duro ser yo con tanta envidia alrededor Yo traje luz en esta selva, nunca he sido un perdedor Siempre he sido el mejor porque poseo cordura Y mi orgullo y mi honor siempre como armadura No soy la cura del espectador Nadie usa frecura porque me doy mi valor Tengo mi honor y mi fe es inquebrantable El que tengo un cuento chino que decir de mí Que hable porque ya no me conocen Lo que desean conocerme Que mis ojos te muestran mi dolor con solo verme No es fácil descifrarme, más difícil tenerme No fracaso en el amor porque nadie quiere perderme Así soy yo, alguien normal de carne y hueso Como una luz que me distingue solo eso Ya fui travieso y te lo confieso No he pagado en mi vida nunca pa' tener sexo Tuve la suerte de nacer donde nací Tuve la dicha de crecer donde crecí Yo nunca cambio, simplemente soy así Si te creo una Coca-Cola entonces yo me creo un papi Tú no le llegas porque tú no eres de aquí Es un mensaje pa' lambón en mi país Aquí nací, aquí crecí, voy a morir Es más que un privilegiado el que me escucha por ahí Yo soy de aquí Si no te gusta, vete de ahí Mamá, B B Link 20 En el instrumental Lápiz consciente Demasiado criminal 20, 24 República Dominicana Dwayne Dámelo Vida Tralvia Almanzar Puñala Ventol 30 Vida Lo siente cada célula de tu cuerpo